Jesús dijo aquí estoy, ven y acéptame hoy Le dijiste sí, mañana, Jesús dijo aquí estoy Y de eterna te doy, contestaste yo sé Pero mañana, mañana me entregaré Mañana, aunque piense hacerlo hoy Pero es más fácil decir Mañana lo voy a hacer Mañana debes aceptarlo Porque mañana, quizás muy tarde puede ser Jesús dijo aquí estoy Toma mi mano hoy Le dijiste lo haré Mañana Jesús dijo aquí estoy Pase eterna te doy, contestaste yo sé Pero mañana, mañana me entregaré Mañana, aunque piense hacerlo hoy Pero es más fácil decir Mañana lo voy a hacer Mañana debes aceptarlo Porque mañana, quizás muy tarde puede ser ¿Quién? ¿Quién? Quién te dijo Que el mañana iba a llegar A ti A ti A ti Sigues jugando Y riendo Pero sí puedes decir Mañana 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 Lo voy a hacer Mañana Porque no te entregues hoy Por favor No rechaces al Señor Mañana No estaré No estaré Un lado No desprecies Su Amor Tu mañana Muy bien Puede ser No estaré No estaré Si pacifal Tu Y Tener Tu En